Vale, vamos con otra. ¿Listo? ¿Preparados? Esteleno. Esteleno Mundial, en directo. Uno, dos, tres, y... Tenerte a mi lado, me regalas la idea Que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio Y esos ojos tan mal El hermano pequeño Al que quiero distrañó Nadie te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que real Te necesito tanto Y pensando que sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Esperando un aviso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento Te peda No te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero Como espera un amigo Nadie a ti tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Dejar de ser Saber, escoger y creer que vas Simplificando la vida Como harían otros Y pensando que sinceramente te quiero así Tal como eres Y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Y pensando que sinceramente te quiero así Tal como eres Tal como eres Y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Gracias, Tepeda Bueno, esto va a salir en mayo ¿Vale? ¡Ay! Un ritmo, un bajo Y dos voces Nada más Así que a partir del Veintipico de mayo Yo creo que vamos a tener la versión ¿Vale? Gracias, Tepeda 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 Tepeda